El sonido de estas sirenas ya no representará lo mismo en las calles de Tenesí a partir de este primero de enero con la entrada en vigencia de la ley HB 2315, la cual otorgará a agentes de seguridad poderes extraordinarios para que actúen como agentes de inmigración y lograr la captura, arresto y deportación de inmigrantes que viven en el país sin un estatus legal. Porque crea el potencial de crear racial profiling, porque ahora muchos policías van a empezar a parar gente que tiene un acento o que tiene la piel oscura buscando a estos indocumentados. Esta medida también dará poderes en hospitales, taquillas públicas y escuelas para hacer preguntas sobre el estatus migratorio, algo que para los activistas llevará al racismo y a un acacería. Que un empleado no familiarizado con la ley pueda empezar un interrogatorio ya sea por perfil racial o porque no le gusta lidiar quizás con comunidades inmigrantes, con personas limitadas por hablar el idioma inglés, entonces puede empezar un interrogatorio de inmigración por casos que ya hemos tenido. Con la nueva medida legal ningún funcionario o entidad de gobierno podrá adoptar una política de ciudad santuario. Al negarse a colaborar con las autoridades migratorias, quienes lo hagan serán penalizados eliminándoles el otorgamiento de fondos públicos estatales. Esta ley va a afectar a la comunidad inmigrante, si tu piel no es blanca, corres peligro. Peligro que ha hecho que el miedo corra como pólvora. En las comunidades hispanas de este estado, precisamente me encuentro en una unidad de casas móviles ubicada en el condado de Dixon, donde varias familias ven como posibilidad irse del estado. Marcelina Galeana es una de ellas. Asegura que entre sus vecinos han tocado el tema en busca de posibles soluciones, luego de que voluntarios de la coalición de inmigrantes y refugiados de Tenisí tocara sus puertas para explicarles las implicaciones de la ley. Mi preocupación es qué va a pasar con alguien que no haya tomado un taller de Conoce tus derechos. Qué va a pasar con alguien que a lo mejor una persona que no habla español, porque en el estado de Tenisí tenemos muchos indígenas que ni siquiera hablan español. Pero el impacto negativo de esta ley va más allá de los inmigrantes, explica este funcionario de gobierno que dice la implementación de la misma costará millones de dólares que saldrán del bolsillo de los contribuyentes. Invertir millones de dólares en entrenar a la gente para que en los casos de leyes evitar que haya juicios por violaciones a los derechos humanos, jueces inmigratorios, cárceles, lugares de detención para poner a las personas, lo que se va a hacer con los niños que están separados de sus padres, las cuestiones de salud como una cantidad de cosas que se desencadenan a raíz de esta ley que nadie las ha investigado. A pesar de que los hispanos solo representan el 5% de la población en Tenisí, según datos del Centro de Investigación Pew, son una fuerza laboral indispensable en el estado que de no existir, podrían afectar de manera negativa a la economía. De los mismos condados la gente más se queja del indocumentado, son los condados que más usan el trabajo del indocumentado para crear la riqueza que ellos tienen. Es extraño para mí el odio que la gente tiene para nuestra gente, porque nuestra gente solamente quiere trabajar, quiere proveer por sus familias, quiere tener un lugar tranquilo, un lugar seguro. Ante el temor por la entrada en vigencia de la HB 2315, la policía metropolitana de Nashville dejó saber mediante una entrevista con Mundo Hispánico que no harán cumplir la ley de deportaciones masivas. ¿Que usted se compromete que el cuerpo de seguridad al que usted pertenece va a proteger a todos sin importar si tienen o no documentos? Claro, siempre nos hacemos aquí por muchísimos años, yo soy policía casi por 13 años, yo tomé el posición en el 2006 y nosotros siempre fuimos oficiales de la comunidad y no estamos aquí a deportar a nadie, la única persona que puede meterse en problemas son los criminales, los ladrones, los sospechosos. ¿Pero la preocupación va mucho más allá de lo que ocurra con los cuerpos de seguridad pública en la capital? Activistas dicen que en las zonas rurales es donde se podría observar un impacto más fuerte, por lo que junto a otros grupos estarán vigilantes de casos de perfil racial que se puedan registrar para posteriormente emprender una demanda contra la ley. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.